Mirar el futuro con entusiasmo y con esperanza. Ante cientos de asistentes que respaldan la continuidad del diputado Pedro Leibarrizo en la Asamblea Departamental, se invitó a seguir su programa, el cual se basa en un fuerte componente para el campo, orientando iniciativas para el agro de la región. ¿No será que podemos suplir las 45 toneladas de carne fría que se están requiriendo en el norte de Santander? Necesitamos apostarle al emprendimiento, necesitamos apostarle a que podamos jugárnosla por generar empleo, por generar empresa. La intención de Leibarrizo es que el sector agroindustrial se constituya en un referente que impulse la industria de los campesinos de la región que viven de potenciales agrícolas y pecuarios. Hay una posibilidad de cultivos hidropónicos, por ejemplo. Asimismo propone un espacio para que los agricultores expongan sus problemáticas y buscar una solución a corto plazo.